aquí estamos señoras y señores qué tal en vivo contra la contra el man mueve eso para allá que no me no me no me no me estoy viendo estamos en vivo a través de facebook a través de la red social facebook estamos allí vamos a hablar vamos a hablar un rato usted y yo son las 10 de la noche son las 10 con 7 mire ver usted la hora que tiene allí usted tiene la misma hora que tengo yo son las nueve con 10 con 7 minutos estamos en facebook live en facebook live o sea estamos en nuestra plataforma llevando un ratito de información contra el man bájale 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 ahí estamos vamos 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 allá vamos allá vamos a analizar la encuesta del periódico la encuesta del periódico noticel el periódico digital noticel tiro está tirando esta semana una encuesta bien interesante ayer salió una información sobre pierluisi que aparece bien desfavorecido ante la opinión pública en términos de la aceptación de la aceptación de su gestión como el gobernador de puerto rico ayer pierluisi un 73 por ciento desaprobaba la gestión de pierluisi interesante por demás está esta información de pierluisi porque puso a correr a más de uno pero si ayer estuvo interesante la encuesta de noticel hoy está más interesante todavía hoy está más interesante todavía control man este no tienes la música tu fuente verdad este es que estamos en vivo y estaba hacía tiempo que lo hacíamos live a través de la plataforma ustedes van a ver conmigo ustedes ya tienen que haber entrado a la página a los que más o el que menos tiene que haber entrado a la página y haber visto el resultado de la encuesta de hoy ayer fue otro 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 cantar ya hoy es hoy hoy refleja cómo está favoreciendo el electorado a jesús manuel frente a juan zaragoza el senador juan zaragoza jesús manuel es el presidente de la pava que de hecho tienen tremendo revolución con el alcalde de ponce tienen hay una un tiene un tostoncito bastante feíto jesús manuel la pava con el alcalde de ponce no quiere está empecinado en no irse no se quiere ir no quiere dejar abandonar esa 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 posición él dice que es el alcalde de ponce sigue siendo el alcalde de ponce y seguirá siendo el alcalde de ponce este es el presidente de la pava en ponce que ganó con ganó en buena liga ganó por pela 33 mil votos obtuvo en las elecciones del 2020 y por eso está envarentonado el alcalde de la ciudad señorial vamos 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 a la encuesta porque me parece interesante vamos a la encuesta porque me parece interesante esta este resultado de este sondeo ahí vemos a jesús manuel haciendo como hablando allí me imagino que estará haciendo uno de los live que él acostumbra hacer a través de las redes sociales vamos a ver esta esta encuesta me parece interesantísima y es que según la encuesta los encuestados por la compañía atlas intel atlas inter anoche estábamos hablando sobre el resultado como les dije de pierre luisi hoy vamos a hablar sobre el resultado de esta de este sondeo de atlas intel sobre la candidatura a la pava por la gobernación por el partido popular democrático el 73% de los encuestados por atlas expresó que votarían por el presidente del partido popular jesús manuel ortiz y un 26.9% expresó que lo haría por el senador juan zaragoza bastante cómodo aquí vemos bastante cómodo eso nos sorprende nos sorprende porque es lo que se está viendo y lo y es lo que naturalmente va a ocurrir va a ocurrir que jesús manuel se va alzar con la victoria en la primaria y está en 73 a 26 por ciento para la candidatura a la gobernación por la pava por quien votarían en las próximas elecciones en las próximas primarias para la gobernación jesús manuel 73.1 juan zaragoza 26.9 bueno hasta ahí vamos bien aunque la ventaja luce distante en octubre del 2023 juan zaragoza apenas contaba con un 3.8 por ciento estamos hablando de una 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 elevada un aumento básicamente de un 23 por ciento si se compara con el 3.8 que obtuvo en la pasada encuesta un aumento marcado de apoyo siete veces un aumento de siete veces mayor 23 por ciento juan zaragoza en sólo cuatro meses en la primera en la primaria del partido no progresista para la posición de comisionado residente también está interesante aparece este señor villafañe villafañe ganándole a él contrincante al opositor de jennifer gonzález el capitán elmer román elmer román aparece distante bastante rezagado con un 26.8 por ciento y un 15 por ciento no estaba seguro bastante alto las personas que no están segura por quién van a votar en la primaria de el próximo 2 de junio muchas personas no saben por quién van a votar estamos hablando señoras y señores estamos hablando de un de 15 puntos porcentuales estamos hablando de 15 por ciento de los que se les preguntó por quién iban a votar para comisaría residente 15 por ciento dijo que no estaba seguro por quién iba a votar 26 elmer román 58.2 william villafañe eso es para la comisaría residente por el pnp sin embargo para la posición de comisionado residente pablo jose hernández esta es la sorpresa del día señoras y señores la sorpresa del día y es que pablo jose está haciendo la campañita calladito pero está está haciendo ruido en las redes y está por allí dándose a conocer visitando muchos medios y está es un hombre que tú escuchas hablar y es inteligente un hombre con mucha con mucha facilidad de expresión y un hombre brillante un hombre bien preparado académicamente pablo jose hernández único candidato de la pava pablo jose aventaja a elmer en una elección por un 4.2 por ciento mientras que a villafañe lo aventaja por sólo un 2.2 por ciento o sea que se le haría más fácil a pablo jose ganarle a elmer román que ganarle a villafañe interesante por demás 4.2 versus 2.2 por ciento en estos escenarios es marcada la cantidad de electores indecisos 16.5 en un lado y 14.2 por otro entiende está bien alta la cantidad de indecisos en este lugar entonces mira mira que interesante está esto pablo jose 27 por ciento villafañe 25 por ciento si fuera con villafañe pablo jose sacaría 27 por ciento punto 9 villafañe obtendría un 25.7 por ciento mientras que los que no votarían son 14 por ciento Ana Irma Rivera Rivera muy bien expectada con 12.7 por ciento Viviana Ramírez también de victoria ciudadana o de proyecto dignidad con un 5.1 por ciento los que no saben los que no saben un 14 o sea o sea entre los que no votan y los que no los que no votan y los que los que no votarían los que no saben estamos hablando de un 28 un 28.5 por ciento de los que se les preguntó algunos un 14 no votarán está decidido a no votar y un 14.2 no sabe si votará o no interesante eso es en cuanto a villafañe entonces Ana Irma Rivera la cen como les digo con un 13 por ciento bastante bien expectada proyecto dignidad 3.6 con Vivian Ramírez cuando el candidato del PNP era Román cuando Villafañe eran 12.7 y 5.1 por ciento respectivamente en este caso para el encuestador es importante destacar el efecto de la contienda interna del PNP en el apoyo post primaria al candidato que prevalezca si no es que es el que apoyó dicho elector entiende vamos a ver qué pasa con esto en el caso de Villafañe 3.6 por ciento de los electores que afirmaron votaron en las elecciones del 2020 por Pierluisi le darían el voto a Pablo José Hernández oiga esto un 3.6 por ciento mientras que un 12.4 por ciento dice que no votaría oiga esto un 12.4 por ciento dice que no votaría y un 18.1 por ciento que no sabe está el indeciso y la gente decidida a no votar queda hacia orilla como decimos allá en el campo esos números se hacen más importantes y más notables en el caso de Hermes Román con 39.7 por ciento de los que votaron por Pierluisi dice que votarían por el candidato a la primaria o sea los que votaron por Pierluisi en el 2020 le darían el voto en este momento si es el candidato PNP luego de la primaria versus un 65.6 por ciento Villafañe eso eso es lo que pasa esto esto es poniendo poniendo como como punta de lanza el hecho de que Pierluisi sea el que aparezca en la papeleta en el caso de Villafañe 3.6 por ciento de los electores dicen que votaron en las elecciones por Pierluisi en el 2020 y le darían el voto a Pablo José un 12.4 por ciento dice que no votaría y un 18 que no sabe esos números se hacen más notables en el caso de Hermes Román con 39 por ciento que votaron por Pierluisi dicen que que dicen que le darían el voto en este momento si el candidato PNP luego de la primaria versus el 65 por ciento de Villafañe Pablo José Hernández 26 por ciento el Mel Román 22.7 por ciento si en el caso de que fuera el Mel Román el que prevaleciera en la primaria de noviembre de junio en noviembre Pablo José le ganaría el Mel Román 26 a 22 por ciento 22 casi 23 por ciento entonces no votarían el 17 por ciento a Ana Irma 13 por ciento Viviana Ramírez 3.6 por ciento y un 16.5 por ciento dice que no sabe si van a votar Pablo José Hernández le ganaría a el Mel Román más cómodo que a Villafañe el 38 por ciento punto dos de los encuestados expresó que se identifican más con el PNP el 23 por ciento con el PPD el 17 por ciento con ninguno y el 9.6 por ciento con el PIB el 6.5 por ciento victoria ciudadana y el 5.5 por ciento con proyecto dignidad así está esto de con quien se identifica el elector un 63 por ciento de los encuestados expresó que asistirían a votar en alguna primaria de los partidos políticos mientras que el 11.3 por ciento dice que no sabían si asistirían o no esto está interesante este esta forma de 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 indecisión mejor dicho eh de cara a la elección de eh la primaria en en junio el 2 de junio en verano y la elección en noviembre el 5 de noviembre martes 5 de noviembre la elección general eh de eh Puerto Rico señoras y señores interesante por demás esta este sondeo de el periódico Noticel Noticel se está votando se está votando con estas con estas encuestas y que está haciendo relativamente vamos a buscar por aquí por aquí ellos tienen una información interesante ya ustedes vieron eh y es que la encuesta de Atlas Intel para Noticel recogió una muestra entre el 15 y el 22 de febrero esto fue la semana pasada la misma incluyó una muestra de 2.200 nunca había visto una encuesta con tan buena muestra 2.200 personas fueron entrevistadas con un 52.6 por ciento mujeres y 47.4 siempre las mujeres son más eh 40 37.4 hombres el 34.3 por ciento de los encuestados tenían una edad de 18 a 44 un 30 y un 29.5 entre 45 y 60 y un 36.2 entre 60 y 100 años las encuestas se dividieron proporcionalmente entre los ocho distritos esto es algo interesante además ellos se fueron por los ocho distritos senatoriales en los cuales se divide Puerto Rico esto para tener una muestra representativa de antecuada entre las distintas entre las distintas entre las distintas entre las distintas regiones de la isla y en el perfil de edad y sexo de los electores esto está interesante eso además no lo habíamos visto yo no había visto una encuesta que se fuera y cubriera los ocho distritos eh senatoriales Atlas Intel es una encuestadora con mayor clasificación internacional que ha hecho encuestas en Puerto Rico y es contratada por noticias el Atlas Atlas ha anunciado que establecerá operaciones en Puerto Rico para ofrecer sus productos como hace en cerca de 30 países en la actualidad señoras y señores ahí la tenéis presente por si la queréis adorar como decía mi abuelo ahí la tenéis presente por si la queréis adorar interesante esa encuesta del periódico noticero Noticel eh me parece que más de uno está corriendo y cambiando de estrategia Juan Zaragoza dice que él está enfocado que que deja que los perros labren leí algo por ahí leí algo por ahí en leí algo por ahí en 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 X eh algo comenzó como deja que los perros labren algo así yo sé que escuché o leí algo de Juan Zaragoza como dándole 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 no dándole mucha importancia al al sondeo a la encuesta de Noticel y Atlas Intel interesante señoras y señores lo dijo Junior esta es mi muy humilde opinión no